Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Sandra y soy su profe de mate para el tema Conceptos básicos de la función exponencial. Las funciones exponenciales son muy interesantes y también útiles para nuestra vida diaria. ¿Quieres saber cómo? Hagamos un ejercicio. Es importante que todos lo sepan, por eso había que decirlo en persona. A la 1 p.m. yo le había explicado a María. Una hora después, a las 2 p.m., María y yo se lo habíamos explicado a una persona cada uno. Y así cada hora, cada uno de los que estábamos informados se lo explicó a alguien más. Si seguimos a este ritmo, ¿cuántas personas van a estar informadas al cabo de 12 horas? Veamos qué está sucediendo desde el punto de vista matemático. Al inicio, sólo una persona estaba informada. Pasada la primera hora, dos personas estaban informadas. Al cabo de dos horas, se duplica la cantidad de personas y ahora son cuatro. Transcurridas tres horas serán ocho. Tras cuatro horas serán 16 personas y así sucesivamente. Cada hora se duplica la cantidad de personas informadas. Retomemos la pregunta. ¿Cuántas personas estarán informadas al cabo de 12 horas? Si T representa la cantidad de horas transcurridas, entonces, multiplicar dos por sí mismo T veces nos permite obtener la cantidad de gente informada al cabo de T horas. Como hemos podido observar en este problema, se trata de una relación en forma de potencia, ya que tiene una base constante que es 2 y un exponente que varía denominado T, que representa el tiempo en horas durante las que ocurre la situación. En general, a este tipo de modelo se le conoce como función exponencial, porque el exponente varía. Su criterio es F de T igual a B elevado a la T, donde B es la base y T es el exponente. Volviendo a la pregunta inicial, para conocer cuántas personas estarán informadas al cabo de 12 horas, se le da el valor de 12 a T, y tomando en cuenta que la base es 2, se obtiene que F de 12 es igual a 2, elevado a la 12, igual a 4096. Por tanto, al cabo de 12 horas, estarán informadas 4096 personas. Representemos este modelo en el plano cartesiano. Se ubica la variable independiente, que son las horas en el eje de las abscisas, y en el eje de las ordenadas, la variable dependiente, que en este caso es la cantidad de personas informadas. Como podemos ver, conforme aumenta la cantidad de las horas transcurridas, también aumenta la cantidad de personas informadas. Por eso, esta función es creciente. Bueno, ya vio cómo se resuelve este caso. Pero, ¿qué sucedería con la función si en lugar de 3 imágenes positivas fueran negativas? Es decir, 2 elevado a la menos 1 o a la menos 2. Por ejemplo, como podemos ver en la representación gráfica, entre más a la izquierda está el valor en las abscisas, el valor de las ordenadas es más cercano a 0, sin llegar a ser 0. Note que indistintamente del valor que se le dé a las preimágenes, las imágenes siempre van a ser positivas. Hagamos otro ejercicio. Una fábrica compra materia prima para hacer chocolates de diferentes tipos. Tienen 3 niveles de distribución. En el primer nivel, la fábrica tiene 2 departamentos. A cada uno de ellos le corresponde la mitad del chocolate. En el segundo nivel, cada departamento tiene 2 secciones. A cada una de ellas le toca la mitad del chocolate asignado al departamento. Es decir, la cuarta parte. En el tercer nivel, cada sección divide la materia prima que recibe en dos tipos diferentes de chocolate. ¿Qué parte del total de la materia prima se reparte en el tercer nivel de distribución para producir cada tipo de chocolate? Bien, veamos. A medida que se avanza en los niveles de distribución, la materia prima asignada en cada uno se divide a la mitad. Este es el comportamiento de un modelo de función exponencial, cuya base es un medio, donde además el exponente que es x representa los niveles de distribución. De manera general, f de x es igual a un medio elevado a la x. Sustituyendo x por 1 se obtiene un medio, x por 2 se obtiene un cuarto y x por 3 se obtiene un octavo. Esto significa que en el último nivel de distribución, para cada tipo de chocolate se asigna la octava parte del total de la materia prima. Veamos entonces estos valores representados tabularmente y en el plano cartesiano. ¿Pero qué sucede si consideramos valores negativos en la preimagen? Utilizando la ley de potencias del exponente negativo, obtenemos que f de menos 1 es igual a un medio elevado a la menos 1, lo cual es igual a 2 a la 1, igual a 2. f de menos 2 es igual a un medio elevado a la menos 2, lo cual es igual a 2 a la 2. f de menos 3 es igual a un medio elevado a la menos 3, lo cual es igual a 2 a la 3, igual a 8. Ahora veamos estos valores representados en un plano cartesiano. Note que entre mayor es el valor de x, menor es el valor de y, sin llegar a ser cero. Esto significa también que la función es decreciente. Recuerde que el conjunto de las preimágenes corresponden al dominio de la función y el conjunto de las imágenes corresponden al ámbito de la función. En el caso de las funciones exponenciales, el dominio es el conjunto de todos los números reales, denotados por r, y el ámbito es el conjunto de los números reales positivos, denotados por r+. Ya vimos lo que sucede cuando tenemos valores de x positivos y negativos. Pero ¿qué sucede cuando tenemos una base negativa? Si tenemos, por ejemplo, f de x es igual a menos 3 elevado a la x, y x es un exponente fraccionario, por ejemplo, un medio, el resultado es raíz cuadrada de menos 3. Este valor no corresponde a un número real, por lo que no podemos caracterizarla como función exponencial. Veamos otro ejemplo. ¿Qué sucede cuando la base es igual a cero? Para exponentes negativos o cero, los resultados son expresiones indefinidas. Y para exponentes positivos, la imagen sería siempre cero. Ahora bien, cuando la base es 1, la función es constante, pues la imagen es siempre 1. Por ejemplo, 1 elevado a la 1 es 1, 1 elevado a la 3 es 1, 1 elevado a la 100 es 1, y 1 elevado a la 0 es 1. De los casos que vimos anteriormente, se puede concluir que la base puede ser un número real positivo, distinto de 0 y 1. El dominio siempre será todos los números reales y el ámbito los números reales positivos. Esto significa que la función está definida de r a r más. Si la base es mayor que 1, la gráfica de la función es creciente. Si la base está entre 0 y 1, la gráfica de la función es decreciente. Por otra parte, con respecto a las gráficas, observe que en el caso de la función creciente, si las preimágenes son negativas, las imágenes están entre 0 y 1. Si las preimágenes son positivas, las imágenes son mayores que 1. Cuando la función es decreciente, si las preimágenes son negativas, las imágenes son mayores que 1. Si las preimágenes son positivas, las imágenes están entre 0 y 1. Esto ha sido todo. Espero que le haya servido. ¡Hasta la próxima!